¡Hola chicos y chicas! Aquí os traigo el capítulo 27 de Tarsyswim Extremo Amplificado. Bueno, como veis, estoy en el Skyblock. En el Skyblock ese que dijimos que se podría llegar a hacer. Sin más, ha sido para tener unas buenas vistas y vamos a hacer un repasillo de qué cosillas tenemos hechas. Como veis, bueno, en efecto estoy agachado. Que si no, desde aquí me mato segurísimo. Y bueno, tenemos ya bastante, bastante hecho. Lógicamente no voy a bajar. Bueno, igual sí, ¿eh? Sí. Voy a bajar por las escaleras. Me iba a tirar. Un segundito. A ver... Es que si me tiro luego tengo que subir para enseñároslo. Y es un poquito más pesado. Nada. Vamos a hacer directamente, vamos a bajar por las escaleras. Otro día hago el salto de fe. Y bueno, como veis, os voy a hacer un repasillo de las cosas que hicimos. De cómo estaba esto. Aquí tenemos una de las casas. Como veis, la iluminé a tope. Que nos queda poner toda la zona de la pared. De las paredes. Está preparada, ¿vale? Para colocarla. Y bueno, la vamos a colocar. Eso no hay ningún problema. Y como recordáis, seguro. Teníamos el techo de cristal. Las paredes de cristal. Para que quedase más bonito. Por aquí teníamos un montón de cofres. Pero un montón. Con un montonazo de... De materiales, ¿vale? Como veis, tenemos un puñado de materiales. Y bueno, me habéis dicho varias cosas. Una de ellas... Jo, lloviendo. Cago en la leche. Bueno. Una de las cosas que me habéis dicho... Una de las suscriptoras. Era que... A ver si era... ¿Eh? Apostaría a que esto... Ha sido un zombie. Nah. Pero no me gusta desde aquí. Desde el otro lado. Bueno. Una de las suscriptoras me ha dicho que a ver si soy... A ver si soy vasco. En efecto. Soy vasco. Soy... De la... De la zona de Bilbao. ¿Vale? Y bueno. Sí. En efecto. Sé hablar euskera. Euskera si chiquit en Badakit. Vaña... Esi ni sango de euskera si chiquit. Va... Yendea y kusleak. Es de aquí te lako. ¿Vale? Lo que he dicho... En castellano. Es que sí que sé hablar en euskera. En vasco. Lo que pasa es que, bueno. No voy a poderlo hacer en euskera. Porque... La gente que... Vamos. Vosotros. Mis suscriptores. No sabéis hablar en euskera. Entonces, bueno. Simplemente. ¿Vale? Para que... La suscriptora sepa que sí que sé hablar en vasco. Bueno. Por aquí, como veis. Tenemos una especie de... De granja. Aunque la verdad es que... Pues que no tiene... No tiene mucho sentido de momento. Porque no está... No están apareados. Y... Voy a lanzar un huevo. Así porque sí. Bueno. Aquí... Eh... ¡Wow! Voy a trolear a la vaca. ¡Hola, vaca! Bueno, sí. He sido un poquito malvado. Pero bueno. Bueno. Como veis, la casa... Aquí está la futura zona de brujería. Esta zona fue una... Una zona sin más. Yo creo que os la enseñé en su día. Que es un agujero. Que más adelante se convertirá en la zona de brujería. Como veis, aquí hay una mesa de encantamientos. Que es la zona encantado de verte. Y luego por la zona de abajo. Es que he hecho unas pedazos de reformas en la... Me tiré... En la casa de abajo. Vais a alucinar. Porque he hecho unas reformas... Vamos. Me tiré... Hablando con Solano. Mientras. Mientras construía. Me tiré un montón de tiempo. Pues igual me tiré... Tres horas o así. Eh... Construyendo. Para dejaros la casa bien bonita. Y... Y que vieseis hasta qué punto... Puede ser chula una casa submarina, ¿no? Entonces, bueno. Que sepáis que he metido un montón de tiempo en... En arreglar la casa fuera de cámaras. Porque eran cosas... Joder. Eran cosas como conseguir materiales y cosas así. Que al final no tenía mucho sentido hacerlo en cámara. Por otro lado. Os ha gustado mucho... Voy a ir a la caza. A la caza del esqueleto. Uuuuuh. Ahí. Uuuh. Hola. ¿Tienen una frecuencia de disparo? Tomad por saco. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Tin, 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 tin. Vale. No hay nada. Bueno. Preparados para ver las novedades. Bueno, para empezar ya lo veis. Ya lo veis, ¿vale? He hecho una especie de paso. Desde aquí hasta allá. Y yo creo que queda mucho más bonito. Bueno, ya estáis empezando a ver las novedades. Bueno, eso. Que no lo he hecho en cámara... Dentro de cámara. Porque si no... Iba a quedar muy aburrido. Bueno. Alucinad. Está todo hecho. Os aseguro que no he utilizado en ningún momento, en ningún, ningún momento el creativo. ¿Vale? Bueno, como veis, ha pegado un cambio tremendo. Seguimos teniendo la misma estructura. Como veis, esto no ha cambiado. Esto sigue igual. Y esto también... Ay, que tos. Esto también le he hecho una pequeña ventanilla. Esto lo he puesto con madera. Y aquí he puesto un poquito un acceso para poder poner ahí el trigo y ese tipo de cosas. ¿Vale? Luego, por otro lado, hay... Si no me equivoco, hay zanahorias hasta aquí. O sea, de aquí para allá. De aquí para acá hay patatas. Y ahí hay trigo. Un poquillo para repartirlo. Y luego, por otro lado, tenemos la habitación. He hecho la habitación. Aquí podemos acceder la luz y apagarla. He puesto simplemente la palanca. He hecho una palanca. No tiene mayor misterio. Y eso lo he dejado activado con un bloque de redstone por detrás. Aquí esta habitación está sin terminar. Teóricamente, bueno, eso va a ser la cocina. Pero no lo he cerrado porque creía que quedaba un poquito mejor. Y aquí va a haber un paso que está todavía sin hacer hacia la parte superior. ¿Vale? Así que, bueno, como veis, la casa ha pegado un pequeño cambio. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis del cambio de la casa. Yo creo que está mucho más bonita. Me ha parecido una estética bonita. El ladrillo como techo, como tejado. Más, pues, la combinación entre piedra de esta picada y madera. Me parecía bonita. Y bueno, así está, ¿vale? Así que, bueno, comentadme, dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Y luego, por otro lado, bueno, pues eso. Lo que más he hecho ha sido eso y esto. Lo que más no, lo que he hecho. Lo he hecho más. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ponernos por acá. Vale. Vamos a ponernos por aquí, sin entrar al Nether. Y voy a leer las cosas que me habéis dicho. Bueno, primero. Me habéis dicho un par de palabras para que digan el capítulo. Una de ellas es super exotic. Por otro lado... Bueno, me habéis dicho que hablasen osquera. Ya he hablado. Y por otro lado, supercalifragilístico espialidoso. ¿Vale? Que es la palabra de Mary Poppins. Mary Poppins. Si no habéis visto la peli, os aconsejo que la veáis. Está muy bien. Luego, por otro lado, tengo... He leído todos vuestros comentarios. Bueno, uno es que me tiré todo el capítulo sin decir la S. A ver, a ver, desde aquí. Tiro con arco flotante. Lo más difícil todavía. Bueno, la mayoría me habéis dicho que este pack de texturas que lo use en todos los capítulos. Este no es el Faithful de 64. Es el Faithful de 32. Hola. Joder, qué tonto. Tranquilo. ¿Cómo puede ser? O sea, me doy yo a la flecha. A ver, te he preguntado. O sea, ¿por qué he cambiado? Vale, voy a comer, con vuestro permiso. Porque estoy aquí tan tranquilo, tan pancho. Y me estoy quedando sin comida. Bueno, pues nada. La mayoría me habéis dicho que os gusta el pack de texturas Faithful. A mí la verdad es que también me gusta. Ha habido una persona que me ha dicho que no, que no le gusta. Ojo, pues probablemente en la serie del tutorial no lo voy a utilizar. Porque ya sabéis que el tutorial siempre es tal y como empezamos, ¿vale? El Minecraft sin sumarle nada. Entonces no te preocupes que esa serie va a continuar sin ser con ningún pack de texturas. Pero yo creo que esta serie sí que queda más chula utilizando el pack de texturas. Pero bueno, a mí me gusta y probablemente utilice este, que es el de 32 en vez del de 64. Porque bueno, pues al final se parece mucho al Minecraft normal. Se parece incluso un poquito más que el de 64. Y por otro lado, pues tenemos un pack de texturas que lo deja un poquito más bonito, ¿vale? Por eso me gusta este pack de texturas, que coste. A mí las texturas del Minecraft normal me gustan mucho. Bueno, ¿qué más deciros? La mayoría me habéis dicho lo del fail. El fail ha sido tremendo. O sea, es así. O sea, soy así de listo el fail del anterior capítulo. Y algunos os habéis... Os ha entrado el miedo de que se acabase la serie. La verdad es que la serie está durando muchísimo teniendo en cuenta los pedazos de fails que estoy cometiendo. O sea, no sé cómo le eches lo estoy haciendo. Pero sobrevivo a todos los fails que me hacen. Uy, que me hacen. ¿Qué hago? ¿Vale? Así, no sé cómo lo hago, pero sobrevivo. Pero al final termina... Llegará un momento en el que termine. En ese caso empezaremos la segunda temporada. En el caso de que muera en alguna ocasión. Así que no os preocupéis. Por otro lado, mientras estoy cogiendo caña, ¿vale? Porque os quiero comentar un par de cositas en este capítulo. Este capítulo... El inicio es un poquito informativo. Pero bueno, os interesa, ya que son vuestras propias dudas. La mayoría me habéis preguntado a ver qué va a pasar con el del tutorial. ¿Vale? Bueno. Os comento. En principio, mi idea es retomar el tutorial. Yo creo que lo dije en el anterior capítulo. Pero bueno, lo repito por si acaso. Es retomar el tutorial cuando saque Minecraft. Cuando saque Mojan. La versión 1.8 del Minecraft. ¿Vale? Esa sería mi intención. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos fecha. No sabemos cuándo va a ser la siguiente versión. Y yo dije a 5 suscriptores que jugaría con ellos en la serie del tutorial. Vamos. Que jugaría con ellos en la serie del tutorial. Por lo tanto. Lo que vamos a hacer probablemente sea. Me intentaré poner de acuerdo con esas personas. ¿Vale? Con esos suscriptores. Y lo que haremos será. Capítulos sueltos. De tutorial. De cómo se abrir en Minecraft. En los cuales pues hagamos cosas determinadas. Que queden chulas. O que vayan avanzando un poquito el mapa. ¿Vale? Pero probablemente. Lo que es la serie como tutorial. Tutorial. O sea individual. En la que yo os explico cosas. Probablemente continúe cuando lleguemos a la versión 1.8. ¿Vale? Simplemente es porque bueno. El mapa se ha quedado viejo. Ha quedado soleto. Está en la versión 1.6.4. Si no me equivoco. Y no nos da más margen de actuar. No nos deja más margen. Porque ha llegado un punto. En el que si actualizase a la siguiente versión. El mapa se quedaría súper mal. Quedaría como un trozo ahí cortado. ¿Vale? Y no quiero tampoco eso. Así que bueno. Simplemente que sepáis que la razón es esa. Bueno. Por otro lado. Ahora ya un poquito yendo a la acción. La mayoría. Me habéis dicho. Que lo que tengo que hacer en este capítulo. Es ir a la zona de. A la zona de la. Joé. Ay. Que no me salen las palabras. A ver. A la zona de. A la Atlántida. ¿Vale? Del mar desconocido. Así que bueno. Vamos a llevarnos. Un montón de pan. Vamos a llevarnos también. Semillas. Porque vamos a tener que plantarlo. Vamos a llevarnos. Pues mira. Ya que tenemos aquí. Tres patatas. Vamos a llevarnos un poquito de tierra también. Aunque tierra creo que no va a haber problema. Y lo que sí que vamos a llevarnos es un montón. De piedra. Porque va a ser lo que nos va a servir. Para. Sí. Esto sé que ha sido un poquito cochinada. Vale. Un montón de piedra que va a ser lo que nos va a servir para. Para poner allí abajo. ¿No? Y luego. Un árbol no nos vendría mal tampoco. No sé cómo hacerlo para dejar. Para llevar todo lo que quiero. Pero. Si tuviese mods. Una mochila sería mi solución. Pero como no los tengo. Ah. Por cierto. Me habéis dicho también que haga un árbol hasta el infinito. Vale. ¿Cuál es el problema del árbol hasta el infinito? Que necesito un montón de huesos. Un montón. Entonces probablemente lo termine haciendo. Pero de momento no puedo. ¿Vale? Así que bueno. Que sepáis que probablemente lo termine haciendo. Y lo tendréis. Vale. Necesitamos. Yo creo que con eso nos vale. Vale. Necesitamos madera también. Vale. Yo creo que esto no me va. No va a ser necesario. Cojo esto. Y ya está. Una mesa de crafteo. Lo tengo por aquí. Vale. Vamos allá. Bueno. Vamos a ir al nether. Al nether. Mira. Qué leches. Voy a hacer el salto de fe ahora. Sí. Voy a hacer. Uy. Joder. Vale. Ya. Voy a hacer el salto de fe ahora. Que va a quedar más chulo. Y así directamente vamos al infierno. ¿Vale? Estamos subiendo. Voy a ponerme el F5. Que queda más épico. Ton, 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 ton. Ahora sí que no. Ahora ya el F5 lo quito. Que no me fío un pelo. Ahí, ¿no? Chicos, chicas. Pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la raza felina. Vale. Ahí está. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ahí va. Yo pensaba que por aquí estaba cerca. Vale. Va. Cago en la leche. He llegado a saber que estaba así de lejos. Y no lo hago. Luego para el otro lado. Creo que estoy un poquito desorientado. A ver. No, no, no. Es para acá. Bueno. La parte de las tejas. ¿Vale? De lo que es el ladrillo. Tuve que coger de toda esta parte de aquí. De por aquí abajo. Tuve que buscar. Y además creo que me sobró. Creo que me sobró parte. Porque cogí muy... ¡Hola! Creo que cogí muchísimo. Vale. Tengo hierro tampoco. Ah. Me habéis dicho. Que la espada de diamante. Que se arregla con un yunque. Ya lo sabía. Os lo agradezco mucho. Lo sabía. Lo que pasa es que, bueno. Si es cierto que al final te consume... Te consume experiencia. Y no sé hasta qué punto... Pues es... No sé. No te creas que me gusta mucho. Porque total. Si te consume energía. Tampoco tiene mucho sentido. Otra de las cosas que me habéis dicho. Es que ponga vías de tren. Para ir más rápidamente a estas zonas. Eso probablemente sí que lo haga. Porque además en esta nos viene bien. Porque es recta. Pero en esta, por ejemplo... Estaríamos haciendo... Y sería así todo el rato. Sería horrible. Entonces aquí casi prefiero ir andando. Se podría poner... Pero casi prefiero ir andando. Otra de las cosas que... Que me comentasteis... Fue... No. Esto lo pensé yo. Que leches lo pensé. Mira. Aquí por ejemplo sí se volvía buena idea. Porque aquí me moví mogollón en línea recta. Por otro lado... También pensé... Que una buena forma de ir a sitios desconocidos y muy lejanos. Sería ir por aquí por el nether. Y ya está. Ir por el nether en una dirección opuesta o diferente. Tal y como sin querer ocurrió aquí. Y hacerlo de esa forma. Creo que de esa forma estaría bastante bien. Sí. Creo que quedaría bastante bien. Eh... ¿Eh? Aquí tenemos piedra del nether. No sé por qué. Vale. Vamos a hacer una cosa. Como quiero... Como no quiero perder esta piedra del nether. Vamos a hacer aquí un cofre. Vale. Pues tú por acá. Tú por acá. Y pongo aquí un co... Soy tonto del culo. Así literal. Bueno. Espero que os guste este pack de texturas. Ya veis que es un poquito diferente. Vale. Voy a coger por aquí. A ver. Mira. Voy a dejar todo esto. Que lo voy a coger luego más rápido. Así. Vale. Vamos a ver. Titiri-tiritiri-tiritiri. Vale. Pon. Pon. He cogido toda la piedra. Sí. Joder. Pensaba que era mucha más piedra. Tampoco era tanta. Vale. Por aquí. 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 Vale. Y... ¿Por qué no puedo coger la mesa de crafteo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se le ocurre? Ah. Por las losas. Vale. Eso fuera. Joé. Estoy a tope, eh. Hoy me entero de todo. Bueno. Vamos a mirar a ver si bajamos a la zona de... A la zona de la Atlántida. Y me habéis dicho que simplemente que hago un barco en la parte superior. Vale. Vamos a ver. Por ahí. Parece que hay tierra. Sí. Por ahí parece que hay tierra. Por aquí. Por aquí. No parece que haya nada. Voy a atravesar el portal. Por aquí no parece que haya nada tampoco. Un poco. Vale. Pues vamos a ir a esa tierra. Y vamos a investigarla un poco. Lo malo. Es que desde aquí lo idóneo sería... Tener una subida. No lo he pensado. Pero con un balde... Es que si me tomo la leche la lío. Sí. Sí. Joé. Bueno. No. 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 Ya lo siento. Ya lo siento. Pero es que... Voy a cortar este trozo. Voy a volver hasta casa. ¿Vale? Y voy a ir a por un balde de agua. Porque es que creo que va a ser la... La mejor forma para tener una... Una forma de subir y otra de bajar. ¿Vale? Creo que es la mejor. Uy, qué leches. Soy un poquito tonto. Bueno, igual. Qué leches. Igual mientras os digo cosillas. Me habéis puesto también el reto de subir a tres árboles en 15 segundos. Y creo que sin pensarlo de alguna forma no lo voy a poder hacer. Así que tendré que pensar en ello. Vamos a seguir. Además esto es línea recta. No tengo ni que mirar. Matar a 20 cerdos zombies con espada de madera. Si llevo una armadura impresionante. Si podría. Si no, difícil. Pasar la noche fuera sin armadura y con tres panes. Creo que es muy posible. O sea, tampoco no es tan difícil. Lo único que hay que hacer es esquivar a los malos. Vamos, a los bichos. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Matar a... Matar a los endermans con casco y botas de cuero y espada de madera. Pues eso está bastante difícil. Si no queréis que me maten, está bastante difícil. Así que bueno, probablemente lo que he pensado es que probablemente sería buena idea hacer un capítulo entero de retos. Y cosas así. Entonces bueno, sobre todo, las cosas que más habéis repetido ha sido el tema del tutorial de supervivencia. Quiero que sepáis que probablemente de repente encontréis algún que otro capítulo del tutorial suelto. Capítulos sueltos. En los cuales pues jugaré con esos suscriptores, ¿vale? Con los que me tengo que poner en contacto. Uno ya le tengo en Skype. A uno ya le tengo en Skype. Y otro me ha escrito en este pasado capítulo. Así que me pondré en contacto con él para poder hablar con él. Me voy a llevar esto por aquí. Y entonces ya empezaremos con ese tema. Estamos ya cerquita de los 10.000. Ya tenemos 9.800 en este momento. Al menos en el momento en el que lo he mirado, ¿vale? Y en los 10.000 ya sabéis que va a haber un especial. El especial, la verdad es que para el bien de todos, de la mayoría, suelo hacerlo los sábados. Es el momento en el que la gente mejor puede estar. Y el especial, en principio, el primer especial que va a haber, va a haber varios, ¿vale? Pero en principio el primer especial va a ser un especial en Omegle. Va a ser un especial en una página que es estilo Charroulette, que probablemente lo conozcáis. Pero que se pone como unos criterios de búsqueda, ¿vale? Una forma en la que nos podremos encontrar todos. Así que la idea es que pueda hacer videoconferencia con vosotros. Os voy a grabar, ¿vale? Si no queréis que os grabe y no queréis tener la posibilidad, que luego igual no selecciono ese trozo, ¿no? Pero si no queréis tener la posibilidad de aparecer, pues si queréis, si podéis, podemos quedar allí. Pero avisadme, ¿vale? Dentro del vídeo me decís, oye, que no quiero salir. Y así pues lo tendré en cuenta. Vale, vamos a ver. A ver para dónde estaba la tierra. La tierra estaba para allá. Vale, pues voy a coger aquí. Y creo que esta es la mejor opción. Vale, sube. Joder, ¿cuánto he bajado? Madre mía. Vale, así tenemos una forma de subir al portal. Muy bien. Voy a poner el F3, que luego me conozco. Y para mí es una guía. Bueno, pues simplemente... ¡Oh! ¡Oh! Tenemos cañita de azúcar y todo, ¿eh? Vale. Ya me imaginaba. Teniendo en cuenta todo el mar que hay... Ese yo creo que sería una buena zona. Bueno, esto es la isla de los mobs. Sí. Teniendo en cuenta todo el mar que hay... Probablemente es una buena zona para... Para, por ejemplo, hacer un... Un spawn, una trampa para monstruos. Porque... Ah, vale, vale, vale. Eh, hola. Hola, campeona. Fuera. Si es que probablemente no pueda coger nada. Vale. Vale, sí. Por aquí tenemos bastante tierra. Bastante, bastante tierra. Entonces nos tendremos que mover un poquillo para allá. Hola, esqueleto. ¿Cómo decirte qué pasó de ti? Vale. Yo creo que aquí tenemos montañas de arena, ¿no? Vamos a investigar un poco. Pero la verdad es que parece que tenemos montañas de desierto. Yo que sé, ¿qué leches es este bioma? Por favor, dejadme en los comentarios a ver qué bioma es este. ¿Vale? Que no tengo ni idea. Oh, tenemos piedra. Tenemos arena compacta. Qué buena. Sí, tiene que ser desierto. Porque tenemos por ahí también... Tenemos por ahí también cactus. Cactus. Eh, cactus no hemos encontrado hasta ahora, yo creo, ¿no? Vale, creo que hemos encontrado un bioma nuevo. Oh, y un árbol. Perfecto. Sí, es desierto. Vale, vamos a ponernos la espadita. La espadita. Sí, sí que es desierto. Oh, oh. ¡Hala, hala, hala, hala! Tú, tranquilo. Oh, eh, ¿cómo te pones por un golpe? Bueno. Pues explicaros también que la razón por la cual no se sube tanto Tarcisoim Extremo Amplificado, como me comentó un suscriptor, lo comentó. Hala, vete a tomar por saco. Vale. Un suscriptor dijo que a ver por qué no se subía más Tarcisoim Extremo. Ah, es una isla gigante, pero de arena. A ver, sobre todo, no caerme muchos bloques. Con eso me va, como eso. Vale. Eh, un suscriptor preguntó, ¿no? Porque no había más Tarcisoim Extremo Amplificado, que era su serie favorita y tal. Bueno, la razón es la que le dio otro de los suscriptores. Otro de los suscriptores le dijo, ¿no? Le dijo, es que hay muchas series. Tenéis razón, tenéis razón. Bueno, hay muchísimas series. No tengo días en la semana para tantas series. O sea, realmente, uno, cuando quiero subir series aleatorias, series un poco random, me veo casi casi sin la posibilidad. Porque es que no hay días. No tengo días en la semana para tantas series. Os quiero... Oh, un Enderman. Enderman, hola. No me ve. Quiero que me veas. Ole, 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 ole. Tú, tranquilo. Vale. Quiero mirar a ver si es una isla. Una gran isla. O si... O... Es decir, una pala de hierro. Oye, me gusta tu pala. No me la has dado. Hola, Enderman. Hola. Hola, campeón. Ahora, ahora te... Ahora te saludo. Necesito una perla. Fua. Y no me da. Bueno. Sin más. Parece ser que es una isla. Eso es buena señal. Sí, porque nos va a permitir lo que... Lo que os he dicho de la Atlantida. ¿Vale? Así que, bueno. Simplemente eso. No... Las series en principio. Os voy a comentar un poquillo el horario. Para que lo sepáis. Tarcisio Inmestremo Amplificado. Se sube los martes. Los miércoles tenemos continentes. Con... Con luna y con cordones desatados. Por otro lado, tenemos los jueves Ponytails. Los viernes tenemos... Mods. Que ya sabéis que... Los lunes en el canal de Dark Marinoff. Tenemos también los mods. Eso ya sabéis que se alterna. ¿Vale? Esto parece una isla más grande. Así que no la voy a explorar. Eh... Los sábados tenemos Trials Evolution Golf Edition. El de motos. ¿Vale? Que os aconsejo que lo veáis. Porque la serie está muy bien. Y además tengo una sorpresa para el capítulo de este sábado. Os aconsejo a todos que lo veáis. Es porque vais a alucinar lo que me han hecho hacer. ¿Vale? Yo ahí lo dejo. Os aconsejo que lo veáis. Es el sábado. Allá vosotros si os lo perdéis. ¿Vale? Vais a ver... Vais a verme hacer... El ridículo. Dejémoslo ahí. ¿Vale? Yo lo adelanto. Lo adelanto. ¿Vale? Simplemente. Y bueno. Y luego los domingos tenemos... Matemos al dragón con Luna y con Solano. Hace Solano. ¿Vale? Así que bueno. Como veis tengo todo repartido. Los lunes. Los lunes teóricamente es para minijuegos. El problema es que bueno. Últimamente tengo... Tengo ganas de subir vídeos diferentes. Como por ejemplo el de esta semana. Que os ha gustado mucho. Que ha sido el de Slenditavis 2. Y bueno. Es de miedo. Es un... Es un juego de terror. De los Teletavis. ¿Vale? Se sale. Es un juego que está impresionante. Y que además pues poca gente ha grabado de momento. Así que bueno. Si queréis verlo. Ahí lo tenéis. El lunes he subido eso. No sé cómo será. Los lunes probablemente sea el día random. Sé que los minijuegos que os gustan. Pero no tengo tiempo para meter un día random. Y creo que es el mejor... La mejor opción. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Porque se está alargando bastante. Bastante. Y si quiero que tengáis este vídeo hoy. Va a ser mejor recortar... Uy recortar. Hacerlo ya. Porque si no. No me va a dar tiempo antes de ir a nadar. Así que bueno. Pues nada chicos y chicas. Aquí queda este capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos... En el capítulo... Ah, es para acá. En el capítulo 28. Que probablemente empecemos el tema de la Atlántida. ¿Vale? Así que... A tope. A tope. Adiós. 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 Adiós.